Bien, entonces hoy vamos a aprender como se hace un vendaje básico y rápido para una clase de equiposión. Lo primero que tenemos que hacer es calentar bien la articulación, ponemos el círculo, la muñeca, también debes tratar de mover los dedos. Todas las articulaciones, lo que es el carpo, carpeanos, todos hay que masajearlo y también activar su circulación, listo. Ya que con el vendaje se limita un poco la circulación de la sangre en esta zona. Luego cuando ya están bien calientes los dedos, las articulaciones, comenzamos a hacer el vendaje. Es muy importante tener los dedos parados un poquito para empezar a hacer la primera parte del vendaje que se llama almohadilla. Cuatro vueltas, completas, sacamos los dedos y hacemos nuestras almohadillas. Abre la mano, enfrente de los almohadillos, abre la mano. Trasamos de abrirla lo que mas podamos para que abarque bastante área. Y vamos a la parte de ahí, cubriendo bien la almohadilla. Esto va a evitar que se nos safe y nos salga. Luego vamos a la articulación del dedo pulgar. Articulación proximal. Aquí es muy delicada esta zona. Abrimos bien para pasar por el carpo. Vamos a la muñeca. Vamos a hacer la muñeca de esta bien firme, bien recta. Hacemos una X. Y comenzamos a tapar la X. También debemos vendar los apófisis del hueso radio que viene del dedo pulgar y del hueso cúbito. Esto es apófisis donde empieza el hueso es muy delicado también. No se le pide a romperse si no tienes un buen vendazo. Hay vendas que llegan hasta por acá. Más adelante vemos cómo se hace. Se hace un trenzado muy bonito. En este caso no necesitamos llegar hasta allá porque la venda no mide los 4 metros que necesitamos. Es una venda básica. No es vendaje de farmacia. O sea no nos sirve. Es vendaje de 2 pulgadas para kickboxing o boxeo. Solo se consiguen anuaciones deportivas. Para terminar vamos a dejar más o menos 2 cuartas de mano. Ahí está la distancia. Y ahí pasamos por encima de la articulación y nos doblamos por el dedo pulgar. Hay gente que lo meten por acá. Para que no se salga la venda. Ustedes también pueden hacerlo. Coger una de las partes y pasarlo por aquí por en medio y seguir. Pero tiende al principiante a pelarse la mano. A mí por lo personal no me gusta. Entonces metemos la venda por acá. Hay gente que la enrolla aquí. Hacen envuelven, envuelven, envuelven. A mí no me gusta. Esto roba mucho el agarre. Que más bien lo metemos planito. Bien plano. Abren bien la venda. Y lo metemos por dentro. Que quede bien plano. Y listo ya tenemos un agarre mucho mejor. ¿Cómo lo hacías antes? Bien, con gusto. Ok, para. Gracias.